¡Suscríbete! Enrique Pacomio Esperanzado de ver goles Muy difícil que no hayan goles Quedan 45 minutos para esperarlo En partidos anteriores, en 5 minutos Hemos visto como 5 goles Solo un partido terminó con 2 goles En el empate 1 a 1 Así que vienen Estoy esperanzado de que tengan goles Es un clásico, esperamos goles, la gente espera goles Así que esperemos que los dos equipos Estén más despiertos, es lo que va a ser este segundo tiempo Y poder cantar Celebrar este Clásico de Rapano Llegó más gente Veo dos autos más Hay más público, quería comentarles Que el partido hasta ahora se ha batallado En mitad de cancha, en mitad de campo Ahí ha destacado Joseph Schmidt Rappo Junto a Tito Sifuentes Y el Moncho Sori Oriroroco En la lucha por parte Del equipo de Hangaroa Y la correcta cobertura del Coropate Y en el elenco de Moheroa En la batalla a mitad de cancha Tomás Tanden El licenciado Junto a Almanu Zapata Tepano Y a Iona Joven Un mediocampo que Que no marca No es lo que siempre muestra Moheroa Una serie de bajas Y en esa batalla Creo que en la posesión Ganó el elenco de Moheroa Tuvo algunas merci Pero En ataque, en ofensiva Hangaroa fue más peligroso De la mano de Maki Pacarati Adaki Y de Peter Ulloa Con Lebo Siempre expectante Ahí en el área Tenemos algunos cambios Damian Para este segundo tiempo Si me lo puedes informar El que mencionabas tú Que tuvo un correcto desempeño Que llegó un par de veces al arco Sale Miguel León Pacarati En Moheroa Y va a entrar Anthony Germain Targarona Se retira Mercy El 5 Y entra Anthony Germain Targarona Con la 2 Con la 2 Y también va a entrar En Moheroa Va a salir El Ivo Giovanni Con la 24 Y va a entrar Con la 13 Fernando Abacateado El Pichi A la cancha En quizás una de las Controvertidas decisiones Del Rompecorazones Atamu Pacomio Ahora entra Pichi No sabemos si habrá tenido algún problema Pero lo cierto es que ahora Se incorpora y reemplaza Entonces ahí Unajoa Y el Pichi Y los cambios No quedan ahí Porque también hay otro cambio En Angaroa Va a salir Con la 69 Iván Osorio Teado Y va a ingresar Con la número 7 José Unajoa Unajoa Se viene Gamarra Entonces En reemplazo De Leues De Iván Osorio Lo anotamos Con la 7 A Gamarra Si parece que Viendo ahora Zapata Por el otro costado Hay un cambio No fue solo un cambio De posición Sino O sea Fue un cambio Para que Zapata se fuera Por el lado izquierdo Por donde iba Mercy En el primer tiempo Seguramente va a retomar El medio campo Pichi Ya lo vemos ahí Instalado en mitad De terreno Tratando de marcar presencia Y el que controla el balón Es Joseph Schmino Y nos vamos Con este segundo tiempo En honor al coro Por Uy Katika Y en una transmisión Que es un esfuerzo Conjunto De la Corporación De Arte y Cultura Municipal Y de la Corporación De Deporte y Recreación De la Condir De la ilustre Municipalidad De Rapanui Para llevarle toda la acción Del fútbol De la isla A todos los hogares Y en vivo Para toda la Polinesia Y en Youtube Para que nos vean también Y este es Joseph Schmino Rappu Toca atrás Se va juntando Con el Tito Y ahora perdieron Y lo recompone Todo el coro Pate Y este es Paul Baetea Atrás Con el Alexis Y ahora el Tero Maki la pisa La marca de Terajiva Le ganaban Entre Joto y Terajiva A Tero Y a Maki Que le dice Calmémonos Pongámonos A ras de piso Arriba el balón ¿Quién me dijo Que ingresó Con la número 2? Antoine 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 Y ese es Paul Baetea La cobertura De Akibi Akibi La peleaba Con Gamarra Y el balón Se pierde en el fondo Y va a reponer El portero Va a reponer El elenco De Moderoa Juega corto Aprovechando La nueva norma Que se puede sacar El saque de Valla Dentro del área Y este es Terajiva Y este es Tanden El licenciado La trataba De pisar Y meter un taco Manuel Pero no pudo Y finalmente La echa afuera Ariki Y será de costado En dos minutos Para Moderoa Que ataca De izquierda a derecha En su pantalla Y de derecha a izquierda Lo hace el elenco De Hangaroa Interesante un poco Los cambios Por ejemplo En Moderoa El pitch Fue en la posición Que tenía Zapata En un principio En el medio campo Junto a Tanden Para irse libre De puntero izquierdo Ahí va con Gonti Quería jugar Ahora con Zapata Que está en posiciones Ofensivas En su posición natural Metía al centro Al balón Rebotan a Kibi En Ariki Digo Aquí de Ariki En Ariki Olivares Rapu Y el de costado Lo va a tomar el Pichi Y este Zeus El Pichi Borde interno Arriba Standen Metía el frentazo Se escuchó solo No Pensó que estaba En el punto penal O algo más Más céntrico del arco Una de las características De este volante de corte Es que pisa al área rival Ya lo vimos En la transmisión anterior Contra la Universidad de Chile Ahí están los dos Rudos de mitad de canche Ganó Joseph Y la hizo bonita Y este es Anthony Y perdió no más Y ahora correr Ahí está Tero El Maquen Maquen El área Maquen Le pegó Perdonó Perdonó el goleador En tres minutos Se encontraron Se juntaron Se asociaron Tejeron Y remató Dentro del área Ahí la vemos La definición De Maque Y el balón Se va alto Le entró muy abajo De borde interno En tres minutos George La buena jugada Por el sector Del ataque de Hangaroa La pelota Lamentablemente Le iba dando Muchos botecitos La pilló muy abajo La pilló muy abajo Elevado el tiro Va jugando el flaco Cristian Muñoz Arriba el Moncho Coropate Ahora Anthony Rafael Maquen La brega Contra Pobba Coropatea El remate De Gonti Y el portero Tokiroa Que prefiera asegurarla Y no la deja Que se vaya Este Tokiroa Sereijo Seguro Y el arquero Targarona Schmidt largo A correr Gamarra El balón se pierde La vemos de nuevo El remate De Gonti Daba ese bote Peligroso Y estuvo notable La contención No se había observado Bien Que reflejos De Tokiroa Para ir sobre Con mano cambiada Como dicen Cayó el Pichi Ahí está Tito En el área El balón Para Maque Y el portero Rufus Que juega largo Y juega rápido Y quería buscar Al Pichi Y ahí está Emanuel cargado A la izquierda Quería buscar Juntarse Encontrarse Con el Gonti Pero no lo lograron Y el colegiado Willer marca El saque de costado Pero buena la idea Y lo va a tomar A Kini Y este es el Pichi Balón dominado El piensa fútbol De los blancos Están en arriba Largo El rechazo De la retaguardia Naranja Y ahora va ganando En posiciones ofensivas Tito Este estero Se junta con Maque La enredan Y la desenredan Viene Maque Luz de cuatro patadas Cae Maque Tiro libre El faulera De Tearajiva Y lo sanciona Miller Aproximadamente 30-28 metros Levemente cargado Hacia el sector Del gimnasio Coro Paina Cori Tremenda oportunidad Para marcar El primer tanto De este partido Y la pide el goleador Queremos el gol Aquí viene Maque Todo muy centralizado En Hangaro A poco lateral Se suma Y aún así Tienen buenas Llegadas Le va a pegar Se suma Tito Si Fuentes Está Maque Y está Tito Si Fuentes Pacomio Veremos qué pasa Acá está el hijo del mare Y aquí está Maque Pero le va a entrar Tito Le pegó al arco El balón en la barrera Golpea en la cabeza De Standen La insistencia De Alexis Era Ricky Y el balón cruza Toda la cancha Y se pierde Allá lejos Si, saltó bien La barrera ahí Para evitar el centro Ahí donde está sentado El Copa Allá cayó el balón Anthony Ganaba el Moncho Y ahora viene Petero Petero y el Moncho En el área En zona caliente Pobatea Busca Maque Está habilitado Si, está habilitado Y todo lo va rompiendo Muñoz Largo Y lo controla Coropate El partido es de vuelta Es de meta y ponga Uy, ahí se equivocaba Alexis Y se venía A toda velocidad Rafael Maque Lo bajaron Es falta Otro tiro libre Y ahora sí va a caer Tenemos la primera amarilla La consignamos Para el 8 Alexis Lillo Araqui Ah, es Coropate No, es para el 21 Sí, yo creo que Alexis Se equivocó en la jugada anterior Porque Coropate Tratando de dominar Una pelota larga Lillo debió haberse abrido Un poco más Para que recibiera Un pase No tan No tan No tan forzado Y se le adelantaron A esa jugada Y provocando este peligro Este peligro de gol Chequeen en la Real Academia La Lengua Si existe la palabra Abrido O es abierto Vamos chequeándolo Ya nos informan Por interno Le va a entrar el Pichi Este es Fernando Avaca Lo dije yo El joven De la dinastía De los Avaca Cateado Viene el Pichi Levanta al área Punto penal Arriba el portero Zerejo Le quedó al Conti Le pegó Un rebote Me pareció foul Acertado El Moncho Estaba haciendo la cobertura Pero Miller Ya había invalidado Todo con su cobro Y ahora viene Pau Vaetea Trata de juntarse Con Alexis Lillo Este es Alexis Le va ganando al Pichi El balón se va afuera Se va largo Ahí la vemos de nuevo Notable la salida Y no sé qué cobro Peligro de gol ¿Dónde le rebotó Esa pelota? No observé Lo que observó Miller Y ahora viene Gamarra El Colorado Rápido el servicio Buscan a Zeus Este es Emanuel Zapata Tepano La marca Es de Tito Cifuentes Le ganó nomás Correctísimo Ahí Tito Siempre quitando Los balones Y mira Ahí están los tres Es una presión en bloque Entre Joseph Schmidt Tito Y el Moncho Creo el aspecto Uno de los aspectos Más Llamativos De este equipo Con la salida explosiva Arriba Del Tero Y del Maque Ahora la va haciendo Bonita el Pichi en el área Lo interrumpe todo Muy limpio Muy quirúrgico El Moncho Liró Con la banda afuera Un rebote en alguien De Moheroa Y será de costado Para los naranjas Para Hangaroa Estamos viviendo El clásico de la isla Por Mata Oterrapanui Canal 13 Canal 30 De la televisión Por pago Horario Prime Jueves 9 de la tarde La primera vez Que se televisa El clásico De Moheroa Y Hangaroa Haciendo historia Este es el Pichi La hecha larga Lo interrumpe todo Alexis Y ahora juega Buscando a Tero Pero está más vivo El flaco Y este es Anthony Targarona Disculpenme que omita El otro apellido Pero es que no sé Cómo pronunciarlo Germain Germua Germó No sé cómo se pronuncia Lo vamos a dejar en Anthony Mejor Mejor Toquiroa Seré hijo el portero Juega largo Arriba a pelear Y con falta A Kivi Pero se la marcaron A Kivi la falta Si esta me pareció Vamos a ver Si nuestro excelente Productor Ramírez Nos pone la repetición Para poder observarla Ahora va Ahora mira 2 3 1 Fue por un café Ya vuelve Ya tendremos Miller cuenta los pasos De la barrera ¿Cuántos metros Se tiene que distanciar La barrera Damián? Son 12 metros 12 metros de distancia Y ahí está Coropate Este es Francisco Tuqui Patel Centro al área Salió el portero Rufo Le quedó a Tero Acá está Tero Le pegó Gol 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 de Jacaroba Gol de Jacaroba Gol de Jacaroba Aparece el jinete Dararo Arakei Aparece Petero Paté Muñoz El valor había sido largo Salió con el matamoscas El excelente portero Rufus Y se la encontró El goleador Y los goleadores No perdonan Y llega a 11 goles En lo que va del campeonato Ahí está Petero Ahí está Petero Paté Tricota 10 Y ahora Ángaro a 1 Muero a 0 Anotó el jinete Dararo Arakei Sí Creo que Los defensores Se confiaron mucho Con su arquero El arquero salió Un poco tímido No sacó la pelota Del área Tampoco la agarró La dejó botando Y ahí Petero La clavó La aprovechó perfectamente Como todo delantero Acertado Muy buen gol En esto Que abre el marcador En un clásico Tan importante Aquí en Rapanú El tiro libre Venenoso De Coropates Enredó El portero Varas Uf Buen remate No sé si era foul El de Akivi No tuvimos la repetición Eran Perdón Yo dije 12 metros Son 9 metros La distancia de la barrera Son casi 9 pasos Usted va a ir Siempre a Miller Dando 9 pasos Para marcar la barrera En 11 minutos Entonces Se abrió la cuenta En el clásico No faltan los goles En los partidos Que transmitimos El goleador Del campeonato Dejo presente El volante De salida El 10 Llega a 12 tantos En lo que va El campeonato adulto Con DIR 2020 Llega a 12 Yo dije 11 Son 12 12 goles El exclusivo goleador Del torneo Petero Paté Muñoz Buena definición En todo caso Y no es delanteros Notable La producción goleadora Y acá está Emanuel Que intentaba Con una zurda cruzada Cuando cerraba El Gonti También Rafael Maque En el vértice Posterior Del área pequeña Que custodia El portero Sereijo Si el ataque De Mooroa Se está inclinando Bastante por el lado Izquierdo De su ataque Sobre todo Con Zapata El ingreso De Pichi Y el cándem La combinación Con Zapata Y por allá Comienza a crecer Fluidamente El elenco De Mooroa Juega largo Tokiroa Arriba Aquí en Gamarra Con Joseph Smith Y lo va interrumpiendo Todo Akili Juega con Stanley Y hace ese Joseph nuevamente Y ahora Caía Gamarra En la lucha Con Akili Y será de costado Buscan a Emanuel Zeus Correctísimo Ariki Para mandar afuera Angaroa Se da cuenta Que Mooroa Inclinó la cancha Por el lado Izquierdo De su ataque Y ovuló Esa zona Mira ya Tenemos Cuatro Cinco Todos los volantes Haciendo un pressing Es un equipo Que juega muy compacto El balón De Akili El cabezazo Cuando intentaba Aparecía Rafael Maque Y la correcta Cobertura Tercero Está muy bien parado Ahí A Angaroa Va a ser bastante difícil A Mooroa Provocar algún peligro Notable cobertura Del lateral Por el otro lado Alexis Lillo Y ahora viene El pichi Balón al área A ver qué pasa El portero Tokiroa Parecía como que Se quedaba Un poco atornillado Pero finalmente Es el dueño De la redonda emoción Y la saca larga Y acá está Maque Que se recoge Para volver a partir Balón le queda A Petero Mete un zurdazo Largo ¿A quién buscan? Quería encontrar A Gamarra Me parece Pero Antes el portero Rufus Sacaba largo Y le cobraron Fuera de juego Correcto Correcto El arbitraje En mi opinión No es fácil Llevar un clásico No es fácil Y no No había muchas polémicas Más que la María Que habíamos visto En el primer tiempo De este segundo tiempo Con 14 minutos recién Pero correcta La arbitraje De Miller Partido que se ha jugado Correctamente Con juego limpio Y en buena lid Y este es Gonti Que va girando Y encuentra A Stannem Que levanta con una cuchara Y busca Rafael Maque Rafael Maque Cuando gire Se encontrará con Alexis Antes El toque atrás Ahí está Rafael Maque Alexis Y otra vez Va a ir Jotutuki Al lateral En 15 minutos Lo está ganando Han ganó a 1 a 0 A lo tope Tero Paté Parece que la lluvia Espantó un poquito A la gente Que por lo general Estos partidos Se juegan a Estadio lleno Un diluvio Que ha caído Sobre Rapanui En las horas previas A este partido Sí, bastante frío Hace aquí En las inmediaciones Del estadio Recordemos que El partido se jugó A las 7 de la tarde Del día Sábado Tiro libre Esas manos Lamentablemente Con las nuevas reglamentaciones Se están cobrando Casi todas ¿Cuáles manos? ¿Cuáles manos? La que cobró Quedó en deuda La producción En repetirnos Es que se le echó a perder La máquina de café Todavía no vuelve Pero ya va a estar por acá Y este es Gonti Que toma distancia Se concentra Respira hondo A ver qué pasa Seguramente buscará portería Esta es una buena oportunidad Para empatar el partido Aquí está Francisco Moncada Tepano El Gonti Pierna derecha Viene la orden Le pegó Un tiro Con rosca De borde interno Buscaba el palo Más cercano El portero Por encima de la barrera Y finalmente Se va elevada Y será córner Otra vez Se abrió un poquito La barrera El centro Cuando se proyectaba El mismo Gonti Me parece El que ganaba Por arriba Buen salto ahí Pero sin dirección El frentazo El testazo Y ahora Varas Edmunds Rufus El portero Pero va ganando La presión De Hangarua Más efectiva Alexis Lillo El Moncho Maki Maki Fuera de lugar Dijo Arturo Levantó la bandera Y el colegiado Vile Asesor Su silbato Y ahora juega Muñoz Con Tearajiva Con Betico Y este es el licenciado Stay Por fuera Kili Lo interrumpe todo Joseph Smith Bonita la salida De Tito Tito por dentro Quería buscar Encontrar a Maki Pero va madrugando El flaco A ver si toma Banderas ofensivas Gonte Alexis Lillo Muy rápido Muy presto Pogbaetea Cuando controla Se iba a encontrar Con Anthony Rebotó En Anthony Será de costado Y lo va tomando Alexis Y le cobra mal sacado Porque levantó un pie Y los saques de costado Se tienen que ejecutar Con ambos pies Pegados al gramado Va a jugar Tearajiva El saque de costado Era largo Y ahora va a quedar Fuera de posición Pero lo va cubriendo Anthony Y ahora en mitad de cancha Va ganando el Moncho Y la echa a correr Agamarra Y aquí está Kivi El duelo bajo el gimnasio Cuando ya se juega Con luz artificial Y es el debut De la luz artificial En nuestras transmisiones Viene ahí Gamarra Partido ¿Primera vez que lo damos Con luces artificiales? Esa es la primera vez Que se juega con luces artificiales Este partido Se jugó a las 19 horas Siete de la tarde Así que estamos Con luz artificial Torres de iluminación Que se inauguraron Por la gestión De Don Jacobo Y en aquellos años Le mandamos un cordial saludo Al histórico centro delantero De Jangaroa Y ahora viene el centro A pelear Moncho y le va quedando Pero sabía que estaba Offside Joseph Y lo van reventando Todo en el fondo Y aquí buscan Al Pichi Cobra infracción Mira las ganas De Betico Para apurar Se quiere comer la cancha No le gusta Está incómodo Moveroa perdiendo Porque además Está perdiendo la punta En manos de su archirrival En manos de Jangaroa Foto Tuki Punt Bregaba Y perdía Lo mereció Favol ¿Quién era el infractor? Me parece el Que era el Moncho Juan Osorio Orinoloco Y la cobró No más Miller Y la va a tomar El Pichi Y si Fernando Piensa Puede ser terrible Puede caer el empate Vamos a ver Con qué pie le da Le da bien con los dos También está Anthony En la cita Dos hombres en la barrera Maque y Y el Tero Mira los árboles atrás Hay que aprovechar el viento ¿Eh? Cómo se mueven las palmeras Arrastrado Busca pierna Pasó nomás En el área ¿Quién está el flaco? Sí, sabía Todo ahí la barrera Mira Manuel El que controlaba el balón Jugada sorpresiva Que inventó el Pichi Sexto Jugaba rápido Moheroa Sexto tiro esquina Sexto tiro esquina Para el conjunto de Moheroa El sexto tiro de esquina Lo jugaba rápido Pero No lo han sabido aprovechar No, pero nada Pero nada Siendo una opción tan buena La pide Tearajiva La pide Maque Rafael también Ahora viene Se suma el Pichi Llegaron todos Sí, porque no están llegando con claridad Entonces Pelotas detenidas Pueden ser una opción Balón al área Al centro Arriba El cabezazo de Tearajiva No fue claro Y va reventando todo Coropate Y este es Akivi Y ahí está Joseph Schmidt Y le mete el Pichi al área de nuevo Y el portero Sereijo La embolsa Y pone calma Pone tranquilidad Sí, fue el córner con más peligro Que De Moheroa Que hemos visto Ganaba Tearajiva Por arriba Pero La segunda pelota Fue rechazada Por la retaguardia De Jangaroa Arriba Petero Me estaba analizando No ha tenido tanto trabajo El arquero de Jangaroa No le han dado Llegado con peligro Hubo una del Gonti Que falló Que se le corrió el arco En el primer tiempo Y luego Un par de remates Un par de jugadas De Mercy Ahora hay más insistencia Pero no ha habido ninguna clara Bregaba en mitad de cancha Y reclama Altitos y Fuentes No sé qué pasó La verdad que me vi Foul Marcaron Infracción Va a jugar Va a reponer Jangaroa Este es Pou Baetea Si había una infracción De standem Sobre Yo sé Es duro standem Pou Baetea Le va al centro Al área Ahí está Petero La bajaron Una caramola Y le quedaba El balón A Maque Estaba muy solo Creo que estaba en posición De adelante La aplicó en trompo Ahí la vemos No, estaba adelantado Qué acrobacia Buena contorsión Pero Cómo se mueve Maque Y ahí está Petero Se la encontraron Viene Gamarra Gamarra busca a Maque En el área Maque controla De pecho Y estuvo notable El flaco Para intervenir Interceptar Y salir rápido Con Jotu Y Jotu mete El balón arriba Y la va controlando En notable forma Ahí está Rafael Maque Otra vez con Jotu Tukipón Pero Alexis No le compra Interrumpe Y manda afuera Ahí la vemos Qué control Y un tiempista El Coro Muñoz Viene el cruce ahí De Cristian Por eso no lo vemos En la categoría senior Porque todavía puede aquí Es el líder De la defensa De Moveró Al flaco Y este ser Rufus Lo venía a apurar Gamarra Saca largo el eléctrico La controlaban Pero lo bajaron A Gonti Cómo le han dado A Gonti También La correcta actuación De lo que da Gonti Es el que más ha buscado El que más ha tratado De ser distinto Dentro del conjunto De Moveró Y va a decir lo mismo El que tiene más claridad El que ha dado mejor En los pases Se prepara un cambio El cambio lo dispuso El rompecorazones Satamo Pacomio El entrenador de Moveró Lo que hemos visto Otras veces De este chico Es que tiene gol Es siempre una molestia Arriba Pero no lo veo Tanto como Como delantero Otobari con pasado ¿Qué número Fuera de lugar? Fuera de la pupila Sería Taina Sería Taina Es uno de nuestros auspiciadores Y se viene Me parece Se viene el Jeta Se viene Petero Queda complicado ahí Tepano El jugador número 5 De Han Garboa El moncho Juan Osorio Niro Loco Se preparan Se preparan rápidamente Ahí al Jeta Parece que Lesión Se viene Petero Entonces Si lo cantan en la mesa Se viene el cambio Mira que lindo Que lindo Ese momento Que estamos viendo Ese es el buen fútbol Ese es el compañerismo Que queremos En este campeonato De fútbol Este es Los valores del deporte Y ahí vemos Como Emanuel Acompaña Entonces al moncho A salir Y veíamos también Las instrucciones De Joshua Manuiti Que de nuevo Está con la parca antártica Pero hoy día El clima Así que lo acompaña Y ahí vemos a Petero Con un peinado samurai Y hasta dentro de la cancha Hubo otro cambio Parece Entró el Jeta No en Hangaroba Pero en Hangaroba Que parece que Alguien no está Tomaremos nota Veremos Observaremos A ver qué es lo que ocurre Cuando lo va a tomar el Gonti En territorio propio Las quiere todo el Gonti Y también lo vemos Al Pau Hay una situación Canina Sáquale tarjeta Señor Miller Se calienta la hinchada Se calienta la hinchada En este partido Hay conflictos En las tribunas Los dos perros blancos Eran de Moderoa Y los otros Era agullo Señor Miller Saque las tarjetas Ahora la va bajando En medio terreno La intentaban controlar O eran los Ramones Los que están Gonti que está sacando El Y lo quiere recibir La gente Y va a acabecer Este es Rafael Maqui La marca es de Alexis Lillo Le mete el hombro Y le gana la posición Limpiamente Y se le escapa La tortuga Nomás Al Tahitiano La paru Y a Rafael Maqui Y va a reponer Alexis Lillo 1 a 0 Lo está ganando Hangaroba Recordemos En 11 minutos Anotó Petero Paté Muñoz La única cifra Y ahora ¿Qué le marcaron? Mal sacado Amarilla Para Alexis Lillo Araqui Mucha demora parece No, por algo Que le hice A Megate Podría tener El loco biónico Pero escucha todo No, pero está bien Al arbitraje No se le puede ofender No se le debería Responder siquiera Hay que respetar A nuestros árbitros No es tarea fácil Así es Ahí está el área Emanuel Y el portero Sereico Rapidito de piernas Y muy metido En el partido No se desconcentra Ya jugamos En total penumbra Con las excelentes Noces artificiales Del complejo deportivo Municipal Coropay Nacori Muy bien Muy atento Ahí está Gamarra Gamarra La mete al área A correr el Jeta Que se desdobla En ofensiva Pero el portero Rufus No le da un centímetro Y juega rápido Con el Pichi Con la mano Arras de piso El Pichi la leva La cucharea A buscar a Kena Acá está Emanuel Y por dentro Viene Rafael Maque A ver si se combinan Rafael Maque Es una de más Pero gira sobre su eje Como un trompo Cuando se encuentra con Joseph Y la hecha larga Ante la marca Lo cerraron Cuatro de Hangaroa Y no encontró Emanuel Juega me la raf de piso Lo dice Zeus Pero lo cierto Raya para la suma Ahí está El portero se le dijo Quizá le faltó Un poco más de apoyo Porque no tenía mucho Donde elegir El pase El Jeta Que está en Clara posición Ofensiva Lo vimos en el partido Pasado que le transmitimos Jugando defensa Y reemplazó Un volante de corte Pero me parece que Va a ser Joseph Schmidt Es versátil El que cubra Al Moncho Osorio Y va a ser El Jeta Entonces Pitero El que busque La posición del volante Más cercano a los delanteros Para abastecer a Pitero Un patador Y Miriam dice Juegue, juegue De Stein Fue Fue la pelota Acanzamos a ver mucho Ahí se achoclonaron Mucho Ahí la vemos Nada Pichi Mira Pichi Ey Me parece un favor Una infracción de fútbol Cuidado que viene Stein Y por fuera venía Rafael Maque El que cae era Jotu El cruce con el Con el Jotu Con coro Pate de Jotuari Dolorosa Tobillo izquierdo Yo veo eso Y me llega a doler Se me hinchó La del tobillo Complicado Francisco Pate Pide tarjeta ahí El Tito No sé si ameritaba tarjeta Pero Y le va a entrar Gonti Y la marca Le marca la distancia De la barrera El colegiado Miller En 31 minutos Atención Puede caer el empate De Moeró Acá en el clásico Viene Gonti Moncada Le voló el balón En la barrera Otra vez la insistencia De Gonti Y ahora agárrate Que viene Petero Y por dentro Viene el Jeta Balón para Gamarra Acá está el Colorado La marca de Stein Juega atrás con Joseph Es miro la bolacha arriba Y la controla el jinete Este es Petero Y le va ganando Jotuari Muchos de los tiros libres Que hemos visto Se han pegado en la barrera No sé si se están adelantando O los pasos del Miele Están más cortitos Coincido contigo Han sido totalmente desperdiciados O poco aprovechados Los tiros libres Dentro de este partido Tanto para el conjunto De Jangaróa Como de Moeróa Así es Aquí viene El elenco de Moeróa El remate de Gonti Con signos de desesperación Tenía para jugar Con algún compañero Pero prefirió el remate Largo Lo que pasa es que Jangaróa Moeróa está haciendo Un muy buen trabajo Y por Opate Lo veo un poquito Rengueando Ojalá que esté bien Pero Jangaróa Se para muy bien atrás Y está cada vez más difícil Entrarle Entonces El Gonti Está con hartas ganas Prueba de Larga distancia Tiene que abrir la cancha Moeróa Para generar opciones De riesgo Por ahí ha tenido Por ahí es donde ha desequilibrado Arriba Anthony Frentazo Petero Que se multiplica Ahora en posición De volante defensivo Buscar a Gamarra Gamarra y a Kivi A Kivi y Gamarra A ver quién gana Este es Gamarra Ahogado contra la línea No la podía controlar Se le escapa el conejo Y es de manos Y lo toma Kivi Y a Kivi juega largo Este es Emanuel Ahí está Zeus Zapata Balón al medio Anthony Se equivocó Lo interrumpió Topo Vaetea El balón Le caía Petero No la vio venir Gamarra El rebote Y finalmente Repone el portero Repone el flaco Antes Juega por el sector Derecho Por allá se va descolgando Anthony Se juntaba con el Gonti Hicieron el 1-2 Balón al área Ahí está Jotohari Era muy buena ese balón Que le llegaba a Jotohari No pudo controlar El nobel delantero De los blancos Otra vez Gonti Que se empieza a apropiar Del mediocampo Rafael Maque A correr Jotohari Ahí está en el área A ver qué pasa Balón para Zeus Y antes Petero Ahora en posiciones defensivas El goleador Arriba el Jeta Y arriba Maque Y Maque con balón dominado Peligroso Pero no Se la compra El flaco Lo anticipa Y con falta Me parece que Joseph Tiene una molestia Ahí en el aductor Vamos a ver Qué dispone Joshua Manoiti Y aquí viene el empate Aquí está el empate Aquí viene el empate El empate No Estuvo muy atento Alexis Para un cruce Había pestañeado El central Pero Alexis Recompone todo Y ahora viene el Jeta El Jeta Y el centro Maque lo liquida Maque la controla Le quedó un poco ancha La marca de Anthony Maque trata de frenarse A ver si mete el centro De surda Se le acabó La cancha Nomás Y será saque de valla Para Rufus En 34 minutos En el segundo tiempo Atento Dos llegadas Dos llegadas Muy rápido Pero el defensa De Jan Garoa Anticipó muy bien Y se produjo la contra Y casi El chico Anthony Ahí salvando Rafael Maque Y al otro lado Alexis Estuvo notable En ese cruce Y ahora El balón Para el Pechi A ver si encuentra Joto Ari Con estos cambios Que propuso El entrenador Pacomio Álvarez Atamu Ganó en potencia Moheroa Ganó en presencia Ahora tiene Me parece En los últimos minutos Ha tenido mayor consistencia Se ve con molestia Josef Están pidiendo ahí El cambio En Angaroa Se prepara con la 20 El jugador Oscar Pacomio Bien ganándole Tito Agonte Ahí en el medio círculo Donde comenzó el partido Y ahora el flaco Contra el Jeta El Jeta define De cachetada Cuando lo apuraba Muñoz Buena la intención El arquero estaba Muy adelantado Se observa nervios En Moheroa Todo quiere hacerse rápido Ahora sí Se va a efectuar Entonces El cambio En el conjunto De Hangaroa Va a abandonar Con la Número 25 Perdón Va a abandonar Joseph Smith Con la número 14 Y va a ingresar Con la número 20 Oscar Pacomio Oscar Pacomio Profesor de educación física Debería portar Viene fresco Para los últimos 10 minutos Reemplaza A un 8 pulmones Que le dolió la doctora Y por eso pedió el cambio Ahora correr El Jeta Pero lo sorprendieron Fuera de lugar Estaba acampando Ahí en el En la zona De la retaguardia De Moheroa Buen cometido De... Ahí vemos la repetición En clara posición de adelanto Y buen cometido Del jugador que salió Joseph Smith En lo que fue el partido Y se veía muy bien Con sus compañeros Hacen una línea Ahí en el mediocampo Se entendió perfecto Con Tito Cifueta Y con el Moncho Osorio Para mí es candidato A la figura Condir Que ya elegiremos Más adelante También el goleador Y ahora viene Gonti Y es desmoncada El remate Un bote extraño Como que dio un bote En una hormiga No sé qué pasó Qué pasó Quiero oír la repetición Fue una cosa rarísima Me parece que dio en alguien Claro, ahí rebotó Y dio un bote Justo en la línea Raro ver ese bote En estas canchas Lo vemos nuevamente Con mucha fuerza Y buenas imágenes HD Aunque dio Pudo haber dado En el punto penal Punto penal Esos rebotes Que son peligrosos Dio en la línea En la línea Y eso generó Me parece que se Se elevara Como un globo aerostático El portero Seneijo No entendía nada Y ahora viene Pichi Y el que se recoge Es Jotovari Faundes Era Rafael Máquez Jotovari pisaba el área Pero lo va interrumpiendo todo Pobatea Balón dominado A correr Me buscaban al Jeta Parece que salió Y nos vamos acercando A la última parte Entramos en tierra derecha El balón El balón no salió completo No había salido 100% Era difícil ¿Verdad? Anthony Otoari recogido Busca al Pichi ¿Qué pasó? Se le acabó la encina Antes el cruce Acertadísimo De Coropate Que tiene Cartulera Amarilla Juega condicionado Hace 9 minutos Este es el licenciado Stein Intentaba Jotovari Va a buscar al Pichi O a Gonti Prefiera atrás Con el licenciado Este es Stein Lo va madrugando Antes Tito Este es Cifuentes Cifuentes Y la marca De Rafael Máquez Y ahora enfrenta Antonio Ah la hizo bonita Cifuentes Va por dentro Va por fuera Pero finalmente Le va ganando todo Jotovari Se juntaba con Stein Y llegó Y otra vez Se recompuso Y ahora Pobatea Qué bueno Tito Cifuentes Otra Otro candidato A figura Qué manera de correr Jotovari Por dentro Por fuera Venía Si lo importante Es que Cuando te vas Te vas embalado Para arriba Y la pierdes La hizo bonita Y la recuperó Volver Volver tiene un valor Muy grande Este es un clásico Y ahora Hangaroa Se lo toma Todo con lentitud Mira al portero Cerejo El balón ya está dispuesto Lo apuró El Pichi Pero esto también Es parte Y quemar algunos segundos Para la tranquilidad Cuando nos acercamos A los 40 minutos Creo que Moderoa Se está quedando sin ideas Zapata por la izquierda Está un poco confundido No ha logrado Irmanar una buena jugada Con sus compañeros Por la derecha Casi nulo Moderoa Y Hangaroa aquí Esperando Alguna oportunidad Pacientes Mira cómo se ve Uy se equivocó El flaco Le quedó a Gamarra Gol Golazo Gol 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 de Hangaroa Gol de Hangaroa Gol de Hangaroa Gol de Hangaroa Lo celebra con la hinchada Gamarra 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 Ahí la vemos repetida El error De Muñoz Y Gamarra Que se la encuentra La controla Y le mete un Zambombazo En 40 minutos Hangaroa Dos Moderoa cero Anotó Anotó Najoy Anotó Gamarra Para Hangaroa Suben el sueldo Ese jugador Porque cumplió Con lo que se necesita En un Delantero Y en lo que se necesita En un clásico De esta índole Si bueno Precisamente Le estaba comentando Que Hangaroa Estaba esperando Pacientes Su oportunidad Y ahora Gamarra Lo completó Un Error No sé Qué le habrá pasado Al Cristian Pero Desafortunada La intervención Del Laco Pensó que estaba Más acompañado Claro Pensó que estaba Más acompañado Seguramente Quiso descolgar En el lateral izquierdo Y no lo encontró Algo le pasó Al arquero Y Gamarra Que había ingresado En el entretiempo Que está más fresquito Que no había tenido muchas Había intervenido Algunas veces Por la banda La controló Y metió Un Zambombazo Lejos del electra Y lejos del portero Rufus Si Nada de toquecito Nada Le pegó de volea Y la clavó En un ángulo Y qué lindo Cómo fue a celebrarlo Con la hinchada Esto es un clásico Son esos partidos Distintos Bien Bien Ahí Sangaroba Que ha hecho las cosas Bastante bien Muy bien parado Atrás Se prepara cambio En Sangaroba Ahora el libreto De los calambres Tiene barrio El portero Tiene barrio ¿Qué pasa esta semana Seba? Uy De clásico en clásico De clásico en clásico Mañana el clásico Del pacífico A las 6 de la tarde Hora insular Chile y Perú Por la tercera fecha De las eliminatorias Mundialistas Esperemos que nos vaya bien Crucemos los dedos Usted Jorge Enrique Hay 2,3 mundiales seguidos ¿Va a prender parrilla mañana? ¿Cómo que más mundiales Que Chile? ¿Cómo? Solo los mundiales de Chile El mañana Sí, parrilla Así que ahí Ya saben dónde verlo Cuidado Cuando irrumpía en el área Me parece Jotovari Chocaba nuevamente Con el portero Serejo Y ahora el que se llevó La peor parte Fue el delantero De Moderoa Ya escucharon Dónde es la parrilla No lo vamos a repetir Para las eliminatorias Mañana Y ahí la vemos El portero Serejo Que aseguró el balón Había quedado resentido En la anterior Y ahora quedó resentido Jotovari Hubo cambio En Sangaroba Abandonó Con la número 25 El correcto Roberto Tito Sifuentes E ingresó con la 15 Manuiti El arcón Rapu El DT Ingresó el entrenador Ingresó Joshua Manuiti Es como Ruth Gullit Cuando dirigía en el Chelsea Que también entraba O como Abreu Manuiti Correcto Hay que aplaudir Javier Pérez El partido basó Javier Pérez En agua Con el partido La misma Ahí lo vemos Manuiti con la 15 Arriba ganando Steyn Y este es Zeus Y el que se recoge Gamarra Autor del segundo gol Del partido Bregaban en zona defensiva El elenco de Angaroba Lo amonestan Tarjeta amarilla Para No lo puede creer Atamu Al borde de la cancha La tarjeta amarilla Es para Alexis Lillo Me parece Según lo que dice la planilla Yo no veía Quien se la mostró No, Alexis se la pusieron Hace un ratito Vamos a corroborar De inmediato Para quien es la Bueno, otra oportunidad Tiro libre para Moderoa Ha desperdiciado Creo que 8 ya Tiros libres Balón al área Cuidado El portero Cerejo Se hace del balón Se viene la contra La contra Pero aprovecha De consentirte Un constructor También Todas las herramientas Uy, te interrumpo Porque viene el tercero Que lindo Lo hizo el pase Y ahí está Maque Pero qué bonita La jugada Se proyectó Alexis Lillo En ofensiva Y ahí está Manoiti Le pega de 30 metros Pero la maría Fue para José Pero qué remate De Manoiti Me dio la impresión De que De que estaba invalidado Pero no El balón Estaba en juego Ahí la vemos El balón Le rebota en la mano Pero el árbitro No lo sancionó No lo observó Y ahí Manoiti sacó El remate Notable Y pasó Besol Besol Vertical izquierdo El portero Rufo Si se fue afuera Y ahora se frena En una baldosa El maque Le pegaron de nuevo Como 7 patadas Le cobraron retención Como te iba diciendo Triple doble Jarelet Todos los materiales De construcción Palos Cementos Luces De todo Para tu construcción Siéntete Un constructor Y vamos a elegir A la figura Condir De este partido Ramón Yo voy a votar Primero Y mi voto Va a ser Para el 8 pulmones Joseph Schmidt Rapo Por todo el empuje Que le metió Porque llevó a su equipo A pelear en posiciones ofensivas Y porque aseguró Las transiciones rápidas Para darle las oportunidades A A Petero Y a Maqui Así que mi voto Es para Para Joseph Schmidt Estoy de acuerdo De acuerdo correcto El desempeño Que tuvo Joseph También Hay que recalcar El trabajo Que realizó Roberto Cifuentes Junto a A Joseph Pero para mi Los clásicos Son goles Y el que abrió La cuenta Para mi Fue Petero Tremendo El trabajo Que tuvo ahí El delantero De abrir Los espacios De crear Las oportunidades De gol Una mención También a Gonti De Moderoa Creo que fue La figura De su equipo Y por supuesto A Cifuentes Al Tito Schmidt Y a todo el mediocampo A Angaroa Pero también Me voy a quedar Con Petero El goleador Petero Paté Muñoz Entonces Es La figura Condir La mención Es para Joseph Para Tito El triunfo De Angaroa Por 2 a 0 En 46 minutos Y todavía Tenemos un poco más Este Zeus A correr Nunca le resultó Eso Nunca le resultó Por el lado izquierdo Con Zapata La figura Del partido Es el goleador Del campeonato Petero Paté Muñoz Que con esto Hace 11 12 12 goles El lateral Lo va tomando Manuiti Juega largo Lo interrumpe Todo su hermano Tearajiba Con falta Dijo Miller La falta era de Maki Y ahora va jugando Por el sector central Rafael Maki Lo va interrumpiendo Todo Batalleteado Y el 3 para correr Y ese estaba Offside Se lo hubiera dejado pasar El Maki estaba habilitado Pero intervino el Jetta Y don Arturo Levanta el banderín Y lo sanciona Sí, creo que fue clara Esa posición Por el descuento A ver si cae Sobre el final Del partido Venía Gonti Se encontró Con Manuiti Con falta Dijo Miller También menciona Ahí para el ingresado Gamarra Que metió Un golazo En mi opinión Sí, no De acuerdo En esta ocasión Creo que hay que destacar Para mí el mediocampo De Jangaroa Fue la diferencia La presión Compacta Presión alta Y compacta El equipo cortito El trabajo también Defensivo del equipo Hay que decir Que todos estos planteos Han estado entrenándose En la semana En distintas locaciones De la isla Y ahí está el portero Sereijo Dueño absoluto Del balón Cuando nos acercamos A tiempo Cumplido Más descuentos Si se están entrenando Sugiero que Que pongan más ojo En los tiros libres Alguna jugada Estratégica Por ahí Lo va a ganar Moveró Al saque largo Buscan a Petero Ese es Petero Intenta Jugar con Encontrar a Maki No lo logró Y ahora viene Manuiti Manuiti la lucha Con Stein Y este es Gamarra Autor del segundo gol La marca es de Tearajiba Insiste Nomás Gamarra Jugaba por el sector derecho Por allá Venía Ariki Gamarra No podía Kibbi Se enredaba Con Tearajiba Y ahora armaron Un enredo Y a ver si lo desenreda El Mack El remate Al área Y el portero Baras Bien colocado Bien ubicado Y ahora Intentaba Gonti Pero no pudo controlar El conejo Miller mira su reloj Muy golpeado No va más Se acabó el clásico Por mataos de Rapanui Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado Como lo grita el Maque Como lo celebra El pueblo naranja Ha ganado Ha ganado Nos encontramos aquí A las salidas del gimnasio Coro Paina Cori Aquí en la cancha municipal Donde se acaba De finalizar El partido Entre Angaroa Y Moveroa El clásico aquí Del fútbol De Rapanui En categoría adulto Estamos aquí Con el capitán Corbaté ¿Cómo estás? Yorana Felicitaciones por el triunfo Primero que nada Me gustaría que me contara Y que le contara a la gente Que se siente jugar Un clásico aquí En Rapanui Bueno Yorana Corúa Desde pequeño Yo ahí Mirando a mis padres Tío Primo Amigo Jugando contra Moveroa Un clásico rival Un clásico de Rapanui Bueno Muy orgulloso Feliz Sobre todo De haber ganado Y más que Es que de hace tiempo Igual El equipo Angaroa estaba como muy abandonado Hoy en día La estamos tratando de resurgir de nuevo Y que Angaroa vuelva A estar en la cima Porque Moveroa Ya se ha llevado como hace 5 años La copa La idea es que este año Angaroa vuelva a retomar su posición también Como un equipo antiguo De los coros Que nuestros propios Todos nosotros somos de la familia Angaroa Igual como lo de Moveroa Hoy se notó Tanto en el marcador Como en el juego colectivo Cierto Aguantaron mucho también Harto ataque Del equipo de Moveroa ¿Cómo te sentiste tú Dentro de la cancha Con qué sensación Te quedas después de este partido? Bueno yo me quedo Con la sensación Más que nada De que lo dimos Todo en la cancha Esa para mí Es la felicidad máxima De que Cada compañero Dio lo máximo Que pudo en la cancha Para demostrar Que nuestro equipo Tiene garra Tiene potencia Y tiene Y tiene Las ganas De sacar adelante Este gran club Angaroa Así que feliz Y maururo a la gente Gracias a toda la gente Que nos vino a apoyar A la gente también de Moveroa A veces se gana A veces se pierde Pero siempre la unión Por el deporte Es lo que hace feliz A todos nosotros Eso Bonitas palabras Un mensaje Que yo también comparto Cuéntame un poco En qué podrían mejorar Ya para el próximo partido Para instalarse ya Y no bajar más Allá de la tabla Estar listos ya Para lo que se viene En el campeonato Del playoff Bueno yo creo Que a nuestro equipo Igual somos muy desordenados Pero de a poco Nos vamos ordenando Nos falta más Es el feeling Que estar más unidos Tocarla más Pero al final Empezamos así Pero después Cuando se va dando el partido Lo que sigue La garra no más Del equipo Ya el juego colectivo Se va de las manos Y buscando tratar De que llegue a un compañero Y tratar de hacer un gol Pero nosotros igual Tratamos de hacer fútbol Lo que más se puede Pero con la garra Y el pudei De la Rapanui Hermana Siempre está ahí Sacamos adelante Los partidos Y ojalá Llegar a la final Y anhelar Tenerle esa copa Que todos queremos Entre Moro Al que llegue A la final Que dé el 100% Así que Maururo Petit Nos quedamos entonces Con esas bonitas palabras De que viva el fútbol Aquí en Rapanui Y al deporte sano Muchas gracias A disfrutar ahí Con tu equipo A celebrar Y nosotros Nos despedimos entonces Adelante estudio Aquí Con el jugador Comdir de la fecha Adelante compañeros Gracias Damian Y Moro Entró en un globo De pocas ideas Que no hizo mucho Gonti fue el que más quiso Más intención tenía Pero lamentablemente Para Moro El marcador Es justo Vemos los goles En pantalla De Petiro Y de Gamarra Y ahora pasamos A revisar Los otros Resultados De la fecha Damian Cuéntanos un poco Cuáles fueron Los otros resultados De la fecha Tenemos entonces En lo que Fue la sexta fecha De este campeonato En donde se enfrentó Universidad de Chile B Versus Getúa de A B En donde empataron A uno Jugó también Matagote Contra Ján Garoa B En donde Ganó el equipo De Ján Garoa Por dos goles a cero Y dos goles a cero También ganó Entonces El clásico Aquí en Dapanui Y tuvimos también El partido Entre Vélez Sárfil Y Cabejeque En donde ganó Cabejeque Seis goles a uno Y tres dos Ganó Universidad de Chile A Contra Tajay FC Esos fueron Los resultados De la Sexta fecha Del torneo De fútbol De la Condir 2020 En honor al coro Luis Catica Vamos con la Interesante resultado A ver Veamos como queda la tabla Vamos con la tabla De posiciones Jorge Enrique Por favor Primer lugar Con 15 puntos Ján Garoa Que acabamos de ver Universidad de Chile Lo sigue con 13 Igual que Cabejeque Moheroa queda con 12 Tajay FC Con 9 Ján Garoa B Con 9 Universidad de Chile B Con 7 Getúa B A B 5 Vélez 3 Y Matagote Un punto Muy bien Esa es la tabla De posiciones Moheroa le entregó La cima del torneo A Ján Garoa Lo sigue Universidad de Chile Muy cerquita Y vamos con los goleadores Del torneo El exclusivo goleador Lo vimos en pantalla Es el jinete de Ararora Quei Petero Paté Muñoz Con 12 dianas En 6 fechas 2 goles por partido Increíble El promedio del goleador Lo sigue de cerca Con 10 Que se graduó El pasado fin de semana En la aldea educativa Fernando Miranda León Nando Con 10 goles Tongariki Álamos Paté De Tajay Con 7 Y con 6 Make Pacarate Araqui De Jangaroa El Gonti Moncada De Moheroa Y Pedro Domínguez Mesa El hombre de los lentes De sol Y lo que vemos A continuación Recordarles que La próxima semana En este mismo horario Televisaremos El clásico Entre Jangaroa Y Moheroa En la categoría Senior Un partido Que están Sabemos Genera mucha expectativa Y un clásicos Jugadores Históricos Que van a estar Participando Un lindo duelo Lo veremos La próxima semana En Mataote Rapanui Dejar a toda la comunidad Invitados Para concurrir Miércoles en la noche Viernes, sábado y domingo Al complejo deportivo Municipal Coro Painacori Para presenciar La acción Del fútbol Categoría adulto Y categoría senior Y también chequear En las redes sociales De la corporación De deportes La Condir Porque también hay Torneo de canotaje Polinésico De Juevaca Y de Surf Durante los próximos días Así que Sería todo por hoy Jorge Damián Sí, ojo también Que quedan pocas fechas La tabla no está clara Para ningún equipo Todavía tienen varios equipos Opciones a liderar A campeonar Así que ánimo a todos Saludos a todos A seguir entrenando Nosotros felices acá De estar Transmitiendo Los encuentros Dejamos entonces La tarea para la casa Trabajar en los tiros libres Abrir la pelota Jugar por las bandas Y no esperar el bote Exactamente Jugar más fácil Así que los equipos Se preparen ya Para lo que viene En la siguiente fecha Y demostrar Un buen partido Como el que tuvimos hoy De buen fútbol De buenos modales Un deporte tan honorable Como lo es el fútbol Agradecerles Su permanente Y entusiasta Permanencia Mirando este partido Muchas gracias Por la audiencia Nos vemos entonces La próxima semana Con Jangaroa Vamos a ver o a categoría senior Y Orana Mabururu 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 ¡Gracias!